El alcalde progresista de Palavecino a través del Consejo Municipal Bolivariano de Palavecino rescató documentos que representan el patrimonio histórico, el cual se encontraban hacinados en el Fuerte Terepaima desde hace más de nueve años. El proceso de recuperación y rescate del archivo histórico del municipio de Palavecino tardó dos meses en concretarse. Recuperamos una montaña de documentos de unos 56 metros cúbicos de papeles, porque no se le puede llamar documentos a una montaña tan exuberante como la que encontramos aquí. Fueron documentos que estaban hacinados en el Fuerte Terepaima desde hace nueve años y algo, casi diez años allá. Se le aplicaron cuatro vacunas y se limpió capa por capa cada uno de los documentos, logrando contabilizar, después de un pequeño expurgo, un millón doscientos mil documentos tenemos en este repositorio del municipio de Palavecino. La gestión del alcalde José Barrera, con un monto de tres millones quinientos mil bolívares, logramos el rescate del patrimonio histórico, el patrimonio documental del municipio de Palavecino. ¿Qué tenemos ahora? ¿Cuál es la siguiente fase? Tenemos un convenio con los alumnos del UTAEP en el trayecto 2, propiamente el trayecto 2, quienes van a venir a clasificar los documentos. Porque este repositorio, la empresa contratista solamente los limpió, los descontaminó y los almacenó en legajos. O sea, faltaría entonces la clasificación, sistematización y la digitalización, que es el proceso final. Bueno, aparte de eso, nosotros queremos hacer un cine club acá. Después del cine club queremos firmar convenios con instituciones públicas y privadas del municipio, para hacer del archivo histórico municipal un ambiente vivo, donde las personas puedan venir acá y investigar, puedan mostrar a las diferentes escuelas que tenemos en las comunidades aledañas, nuestro patrimonio documental, que es tan importante porque aquí se hace historia, aquí conservamos y preservamos la historia del municipio de Palavecino. Y eso es lo que queremos, que la gente tenga acceso a la historia. Y esa historia va a ir más allá del municipio de Palavecino y del estado de la área propiamente, porque aquí nosotros pensamos hacer el primer simposio de historia local del municipio de Palavecino. Entonces, ese simposio lo pensamos hacer en el 2016 con destacados historiadores que nos van a visitar, archivólogos, diferentes investigadores que van a estar en esta planta documental, en esta planta física, haciendo ese simposio, haciendo realidad que la historia se lleve más allá de la frontera. Nosotros tenemos aquí, mira, tenemos pasaportes del siglo XIX, firmados por el general Nicolás Patiño, presidente del estado Lara, tenemos ordenanzas. O sea, nosotros tenemos aquí, tenemos muchos telegramas, tenemos actas de matrimonio, actas de nacimiento, tenemos permisos de construcción, tenemos resoluciones. Y lo más importante, bueno, es que tenemos documentos que datan desde mediados del siglo XIX, todo el siglo XX y parte del siglo XXI. Un millón doscientos mil documentos aproximadamente reposan en este repositorio del municipio de Palavecino. ¡Suscríbete al canal!